Que ha dejado su huella indiscutiblemente, señores, en marcha el partido, señor, gracias por el fútbol. Aquí estamos, con Arsenal y con River, bola fuera y lateral, que le pertenece al viaducto. Lateral por la derecha que va a ser el Tano, Luciano Vela. Vela por el centro, le pegaba a Beloc. Allí llega para cortar Milton Casco. Levanta Casco para Dario. Devolución desde la última línea de Botinel y Álvarez Balanta para adentro. Álvarez Balanta, no, le pegó Barbieri y... ¡Gol! ¡Gol! Gol de Arsenal, gol de Arsenal, Barbieri. Que bien rentabilizó el error de Álvarez Balanta para adentro, no, Álvarez Balanta, no. Para adentro, no. Gol de Barbieri, gana Arsenal. Arsenal 1, River 0. Esta vez no fue culpa de Balanta, no le echamos la culpa. Poncio que la juega a Mercado, que la deja correr. Y no sé si no hubo falta ya, eh. Viene el centro de Mayada. Golpe de cabeza de Curado para rechazar. La presión desde Casco, atención, se dejó caer, penal. Herrera que da la orden para River. Alario a tomar carrera, Balucas. Alario. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Gol de River a Alario. Tremendo disparo con seguridad. Cumple con el trámite. River empata en Saraldí. 1-1 con Arsenal. Arriba, potente. El arquero jugado hacia un costado. Muy buena ejecución. Tocaba Corbarán. Caneo. Va saliendo Caneo. Otra vez poniéndola por lo bajo en dirección de Luna. Atención con Arsenal, con Lertora. Corbarán. Gol de Arsenal, Gol de Arsenal, Gol de Arsenal, Boletich. Te lo dije, Marasone. Había empezado ganando el partido en los primeros segundos del partido. Y quería terminar por sellar el triunfo en los últimos segundos del partido. Bu, Lertich. Dice que Arsenal le gana a River. 2-1.